Si me quieren conocer Pocas palabras y le batallé Pasé por muchas noches Frío y sin tener que comer No era como lo pintaba Sueño poco se fue y escojo en las ganas Rezándole a mi morenita Ay, mi Diosito que tanto yo necesitaba Y luego se ayudó La salida yo empecé a levantarme Trabajo me costó Y poco a poco todo iba como soñaba No dejes de soñar Todo su tiempo me dijo mi carnal No te vayas a olvidar De tus principios sigues siendo igual No dejes de soñar Yo de todo le echandé Mostraba una salida en lo que había que hacer Tuve que chingarle Con mi familia que pronto ya iba a crecer Y luego llegó Y luego llegó Mi parte del mundo Y yo bien contento Prometí darle todo Pa' que tenga lo que nunca Todo es de morrón Y luego llegó Y luego llegó Y luego llegó No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar